El trabajo que venimos realizando ya hace mucho tiempo, pero que hemos intensificado mucho en esta última etapa que nos queda antes de llegar al operativo del censo el día 18 de mayo, es muy grande para nosotros la articulación entre nación, provincia y municipios es absolutamente central justamente para tener un censo exitoso. Esta va a ser la primera vez que vamos a tener un censo bimodal, como le llamamos nosotros, que es el día 18 de mayo con las personas censistas recorriendo cada una de las viviendas de todo nuestro territorio y haciendo el relevamiento presencial. En esta oportunidad, y por primera vez en la historia de los censos de Argentina, dejamos habilitado a partir del 16 de marzo, ya empezó hace un par de semanas, la posibilidad de autocompletar el censo de forma anticipada a través de censo.gov.ar. Ahí la gente puede entrar, completa por el hogar y por todos los miembros que viven en el hogar y el día 18 de mayo, cuando la persona censista pase por el hogar, lo que van a tener que hacer solo es darle un código de completamiento. Aquel que ha decidido hacerlo, terminará ahí el relevamiento, el que ha decidido esperar al censista y hacerlo de forma presencial, el censista procederá a hacerle todas las preguntas como era de costumbre. Esto para nosotros fue una forma de buscar darle alternativas a la sociedad de que pueda completar de la forma que más cómoda se sienta. Hay gente que va a preferir, mismo por temas quizás hasta de seguridad o de comodidad, contestarlo anticipadamente de forma digital, lo van a poder hacer. Y hay gente que tiene ganas de esperar al censista, que es ese momento también donde hay un contacto, que hay mucha gente que lo espera. Nos ha pasado en muchos casos que gente nos ha dicho, pero no va a pasar al censista, yo quiero esperar al censista y ofrecerles un café, un mate y contestarle el censo. Lo pueden hacer de la forma que quieran, o el digital o la forma presencial. Lo importante acá para nosotros es que participen. Los datos censales son absolutamente centrales cuando uno piensa o planifica hacia mediano y largo plazo. Los datos censales nos permiten volver a conocernos quiénes somos, nos permite volver a reconocernos en nuestras diferencias culturales, en nuestras diferencias étnicas, nos permite volver a tener un contacto con cuáles son las raíces. Ayer justo estábamos, me invitó el gobernador a la inauguración de la placita de la estación, 25 de mayo, y ahí se hablaba mucho de cómo recobraba Catamarca su significado histórico, cómo su contacto con esa parte de la historia. Bueno, los censos nos permiten eso también, nos permiten volver a conocernos en términos de nuestras raíces, en términos de cultura. Es lo que nos permite planificar adelante, desde ya que tiene datos básicos para cualquier planeamiento de políticas públicas, como puede ser en términos de vacunación, poder conocer bien cuánta cantidad de gente somos, cómo se distribuye por cada departamento, por cada rango etario, cosas centrales para planificación, un tema no menor como fue la administración de vacunas en la pandemia. Nos permite ver los accesos a la salud, los niveles educativos, nos permite conocer información como hacinamiento de los hogares, y a ver si hay que hacer alguna política pública en términos de mejorar condiciones habitacionales, en dónde hay que hacerlo. Nos permite tener información sobre, por ejemplo, embarazo de adolescente, temáticas que son absolutamente centrales cuando uno dice dónde queremos estar, a dónde queremos ir en los próximos 10 años. De ahí la importancia de que se complete el censo, de que la población participe. Los censos tienen el objetivo de brindar información que en definitiva tiene que repercutir en una mejor calidad de vida de todos nosotros. Así que yo les agradezco mucho. El trabajo en conjunto que hacemos, para nosotros sería imposible hacerlo desde una oficina en Capital Federal y de armar todo el censo. Esto es un trabajo que realmente involucra la Nación, las provincias, los municipios y la sociedad civil también.